Bueno mi gente aquí venimos lo que es a la cancha donde venimos a apoyar nuestro equipito Bueno más bien es el equipo de las bichas pero yo cuando venía pues aquí venía a verlos partir Que bonito es que te sonrían así verdad Pero si es feo que vos intentes como sonreír con una bicha y que la otra bicha solo da gran cara Que te pare una cara de semana que no se puede Ajá que feo No pero fíjate que a veces uno se equivoca porque yo creo que yo tengo cara brava Yo igual y no me dice mami ese día que andamos en Sonsunate me dice y por qué andas enojada Yo no ando enojada le digo y por qué volteas a ver así la gente Así soy le digo Es que ajá yo no sé si vos estás igual que yo que yo cuando salgo O sea seria Que también soy seria Este aquel día que yo le fui a pagar al señor que nos trajo Ajá O llevabas una cara cuando le fuiste a pagar a ese señor A ese maestro Si es que miraba tenía una cara de esmeralda como de que no le no me agrada verlos como que lo querían Pero pero no Ajá Se lloranó la cara Uno siente uno no siente que como que va con esa gran cara Porque yo no sentía yo sentía que andaba normal verdad pero es que ya una persona ya traemos Así como que el rostro de que siempre nos ve como cara de enojada Así como Te acuerdas la vez que fuimos a cara sucia Ajá Pero de por aquí también yo siento que fue bien agradable A algunas personas ¿Sangre dulce? Nooo El hombre aquí es la Erika ¿Cuál? Que se le llevaba a ver que diablos era lo que llevaba aquí Y yo viste que gran cara ¿Por qué le había hecho gran cara a este hombre? No, yo no me acuerdo a quien pero cuenta Pues sí, así y yo no sentí que le hice cara ni nada Ajá Yo era normal la Erika se preguntaba ¿Qué por qué le había hecho gran cara a este hombre? Si Solo tenemos nuestro rato de seriedad Hoy sí cercaron ya la cancha Es que si no ahí sí iban a salir los bichos Lobos y otra cosa de que la cancha así abierta Y él no entraba Imagínate que hasta acá los entraban ahí a la cancha Y como quiera arruinan Arruinan Sí porque Vamos para allá porque es la ruina Vamos La ruina es de San Andrés Ese lugar se ve bien bonito, ¿verdad? No lo has buscado Pero se ve bien chulo Bien de achulada se ve ¿A dónde nos vamos de espacio? ¿De espacio? Ahí veían cuando nos vamos de espacio Vámonos de espacio Vámonos de espacio Aquí Ahí son los sentados Los sentados Pero Ya se ve Ya se ve Ya se ve Solo ha quedado único Imagínate que si te quedas aquí Vives con el caballo Sí, pero este asiento está muy cómodo Ah, sí Solo aquí A ver por qué no nace Sacate aquí Vamos a ver en esta meta Porque miren la otra Vaya, miren Ya le hace falta que le corten la grama artificial Siéntense bichas Tomen asiento Aquí 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 sí Que De todos modos este terreno Aquí pues No han venido a limpiar la cancha Por lo que se ve Así es que si ven basura Ah, es que el domingo aquí jugaron Ya me acordé Por eso hay basura ¿El domingo? Sí Sí, yo aquí jugaron Sí, es que Solo ha salido anduvieron ¿No ha salido? ¿Vos por Charical? ¿Cuándo? ¿Ahorita? No No, creo que no No, gente Ahora no me van a ver en cámaras Porque me hice algo Se hizo tímida Se hizo poco Me hice tímida, gente En el transcurso del camino Me hice tímida Y pues solo les voy a grabar Después me van a grabar A mí Ahorita vean esta bicha Aquella máquina Es la que decimos Que se mueve bastante rápido Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Uy, que agarrado Agárrese Así de aferrada estoy La verdad que si usted tiene un novio Y tiene moto Agárrese 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 No, de verdad que Bueno, no sé El esmeralda Si le pasa Que vaya Cuando te lleva el bus No sentís como raro Agarrarte así de atrás O sea Y no agarrarte Como de él No No te has acostumbrado Así Yo sí me acostumbré Pero es que es bien feo En esas motos Vos vas a ir agarrado de atrás Porque el escape Queda bien cerca Caliente Sí, caliente Incluso donde van los pies Sí, se calienta Entonces El esmeralda No tienes acostumbré La Claudia Sí la tenía, ¿verdad? Como voy a Sí Vos sí la tenías Vos solo de la cintura Y agarrabas Claudia ¿Verdad? Vaya, porque vean Ajá Pero como ahora De eso de andar Los tres en la moto Siempre te como De agarrarme de atrás Pues si Allá no queda Dijo No No Incluso Para poner los pies ¿Verdad? Ya cuando van tres Sí es incómodo Porque vos Cuando viajas Con la esmeralda Y William Cuando van en bajada ¿Verdad? Que vos solo Atrás Pues eso sí es incómodo Es bien incómodo No Tienes que A huevo Tienes que llevarte Desocupadas Dos manos Para agarrarte Porque si no sacas A los dos De delante El otro delante Encima del tanque Mirá si yo así Cuando vamos a la posa ¿Eh? Ay te digo que yo llevo Un gran dolor En las piernas Porque me voy Es que sí Vemos la incomodidad De la Claudia Pero es en la bajada Yo creo que ahí Todos sentimos Porque incluso La esmeralda Que ve en medio La gran presión Que hace para no Trencuñar El de adelante Pero no es tanto Porque te vas deteniendo Con un de bajada Ajá Entonces Ya cuando Cuando compremos motos No diremos nada Pero habrán señales Yo quiero una moto Yo quiero una moto Gracias a ti Que se me ha metido Eso a la cabeza Que querés una moto Sí Yo creo que a todas Se nos ha metido Bueno a vos Claudia Ya no Se te perdió el sueño Las motos No ¿Por qué? Porque yo siempre Yo decía Si Dios me da la oportunidad Yo decía Si yo Solita Si Dios me da la oportunidad De comprar algo Un transporte Este Sería una moto Pero yo siempre Anhelaba Las motos Esas Pues la La NS Esas motos Yo igual Porque Digamos Yo sí Si se me diera la oportunidad De comprar algún transporte Yo comprar un avión Sí No un carro Un carro Aunque es más complicado Porque tenés que tener un gran gasto Es un gran gasto Al menos que vendan un ojo Por allá su la persona De que como no supo cuidar su carro Va a lo insolente Y todo Y ahí sabe Para los gastos No tiene Pues ahí sabe ¿Qué carro no tiene? Tirado Tirado No puedo decir No puedo decir ¿Qué carro no está? Ve los videos Ah pues vas a ver ¿Qué de él está hablando? No Es directamente No lo miras Directamente El manager Ajá El manager El manager El asistente No tienen ni para La gasolina Si yo no tengo Para la gasolina De un carro Voy a tener Para pagarle Un manager No Nosotros Para pagar Guardaespaldas Miren La gran fila Que hay allá atrás Ven Miren Y la clave ¿Quedó bien? ¿Será que sí es cierto? No De verdad Miren Nosotras Que somos figuras públicas Ahorita no ven Solo Pero aquí atrás De cámara Están Tres guardaespaldas Porque Tres figuras públicas En la calle Entonces Imagínense Se roban las tres Y ustedes Le vieron Cada brazo Sí Vieron Cada brazo O guardaespaldas Así es de que Si ustedes Nos ven En la calle Y nos quieren Saludar Dígan Paren Y digan Hey Nos podemos Te dar una foto Con ellas Y ya pues Ellos van a ver Que se van a acercar Por una foto ¿Verdad? Porque si se acercan De un solo Primero es la registrada Porque si se acercan De un solo Ay Dios Gente Si nos miran gorditas Así es porque Andamos Por debajo Andamos chalecos Chalecos Antibala Por eso Nos vemos así Gorditas Esto si se mira Que es carne Pero por dentro Por dentro Lo trae Yo lo traigo Bueno mi gente Así es de que Pues Agárrese Ya sé quién es Ni es muy loco Al para manejar No sé Por qué Ha sido así Siempre Bueno mi gente Así es de que Hasta aquí Vamos a ir dejando Este video Solo Vigiar Solo Vigiar Y vigiar Así es de que Cuídense muchísimo Muchísimas Bendiciones